¿Qué es la recolección de residuos? Queremos contarte que modificamos los horarios de recolección de residuos. Desde ahora vamos a sacar nuestros residuos de 6 de la tarde a 10 de la noche. El camión pasa por todas las calles de la ciudad. Recordá que los viernes y los sábados no hay servicio de recolección. Municipalidad de Florentino Ameguino Muy bien, buenos días a todos. Estamos saliendo al mediodía del sábado, pero este comunicado lo estamos grabando hoy viernes a las 7 de la tarde. Y el motivo es, al igual que el sábado pasado, que el equipo técnico a cargo de la transmisión en vivo se encuentra aislado. Aún así, queremos seguir estando junto a ustedes como cada sábado. Este es el comunicado número 33 que realizamos desde que comenzó la pandemia, siempre de la misma manera. No cambiando en lo más mínimo la forma de comunicarnos, así sean noticias duras u otras más alentadoras. Lo cierto es que tanto para mí como para todo el equipo, mantenerlos informados y ser absolutamente transparentes con los ameguinenses en la gestión de esta pandemia ha sido siempre nuestro norte. Así lo haremos hasta el final del camino. Se trata de un camino que venimos transitando juntos y de que aprendemos día a día. La pandemia conmocionó al mundo, sorprendió a todos los gobiernos y nos puso a prueba como sociedad. En este camino que queda un tramo importante para recorrer, vamos hacia un final paulatino, progresivo y no nos vamos a desesperar un día y vamos a decir, ya está, ya pasó el COVID. Esto va a ser muy de a poco y es la única manera de hacerlo para no sacrificar todo el esfuerzo llevado en estos meses. En Florentino-Ameguino seguimos con estadísticas de contagios de las más bajas de la provincia, pero tenemos al virus acá y los vamos a seguir teniendo. Como anticipamos, en cada sábado el virus iba a llegar y sus efectos siempre estuvieron previstos. Para eso nos preparamos, para eso trabajamos tanto desde los controles, los protocolos y fundamentalmente desde los sanitarios. Siempre nos referimos a que el objetivo era que el virus esté contenido, que no se descontrole. Hoy podemos decir que está controlado, pero bien sabemos que esa situación favorable puede cambiar en cuestión de horas. Desde el sistema de salud municipal, esta semana logramos el objetivo que nos planteamos al principio. Pudimos sostener artificialmente a una paciente de 80 años con respirador durante una semana en nuestro hospital. Esto fue gracias al equipamiento y a la inversión para lograr la sala de cuidados intermedios con aportes provinciales, municipales y de la cooperadora. Pero fundamentalmente los vecinos tienen que saber que tenemos una calidad profesional inmensurable, que permitió este hecho histórico y todo mi reconocimiento y agradecimiento a los médicos que intervinieron en esos días. Enfermeras y personal auxiliar que arriesgó su salud para sostener a los pacientes. También a los médicos, enfermeros y chofer que intervinieron en el traslado a Junín. Cada profesional y empleado sabe a quién me refiero. Hoy, la paciente se encuentra internada en una situación delicada y espero que pueda recuperarse. Desde acá, hacemos fuerza para eso. No sé si Luca va a querer contar algo más, pero yo lo quería sobre todo agradecer y felicitar a todo el personal que ha estado en este tema. Esta semana, observamos el mayor número de contagios y de manera repentina. Eso es lo que sucede cuando no nos cuidamos lo suficiente y cuando no informamos al sistema de salud rápidamente ante la aparición de síntomas. Yo no estoy acá para retar a nadie, hoy me toca conducir el municipio florentino-meguino y nuestra tarea es llevar claridad, información y estar preparados para atender la situación sanitaria. Por eso, vuelvo a lo más importante, a lo que hemos señalado en cada sábado y repetiré hasta el hartazgo, porque sé que es la fórmula que nos va a ayudar a superar esto de la mejor manera posible. La responsabilidad individual, cuidarse cada uno y todos sabemos cómo hacerlo. Ante la aparición de los mínimos síntomas, llamar al sistema de salud en la página del municipio, se encuentran publicados todos los teléfonos y por falta de comunicación seguramente que no va a pasar. Tenemos que tomar el compromiso de llamar rápidamente. Brindar información sobre los contactos estrechos para que el virus no siga avanzando. Si corresponde, cumplir con el aislamiento indicado. Confío en la comunidad, confío en que los amiguinenses podemos sacar lo mejor de nosotros. No me voy a rendir en ese sentido. Sepa que si hacemos las cosas de esta manera, el final del camino va a estar cada vez más cerca. Esto no se trata de una guerra entre amiguinenses, entre contagiados y sanos, entre ricos y pobres, entre los que cumplen y los que no cumplen los protocolos. Generar más grietas, de las que lamentablemente ya tenemos, no nos van a ayudar como comunidad a salir adelante. De esta se sale todos, para nosotros. No existen diferencias. No hay amiguinenses más o menos preferidos. Todos deben cumplir las normas en igualdad de condiciones. Y estoy absolutamente convencido de que lo que hemos demostrado desde el 10 de diciembre del 2015 a la fecha es esta forma de comportarnos. Entonces, lo que se esfuerza por poner permanentemente en tela de juicio nuestro criterio, sepan que tienen todo el derecho de hacerlo. Porque defendemos la libertad de expresión. Pero voy a ser muy claro con algo. Sembrando mentiras, promoviendo la estigmatización de cualquiera meguinense que se contagia del virus, no ayuda absolutamente para nada. Mucho menos cuando esto sale desde personas que tienen una responsabilidad institucional sobre sus hombros y esto se vuelve repudiable. Lamento que suceda y que se siembre el odio y la desconfianza entre vecinos, cuando lo que necesitamos es estar más unidos que nunca ante la pandemia. Dicho esto, seguimos comentando algunas novedades y también algunas medidas que vamos a tomar a partir de hoy. Lucas, vos sos el que sabés. Bueno, perfecto. Le quería comentar las novedades de la última semana, que como todos saben, durante esta semana hemos tenido un incremento importante en el número de casos activos. Hemos llegado a un total de 33 casos acumulados. Y en este momento, por lo menos a este momento del informe, tenemos 17 casos activos, 11 casos sospechosos a la espera de los resultados. Hay 16 personas que ya han sido recuperadas. Y 244 personas están aisladas en forma preventiva o como contactos estrechos. De los 17 casos que tenemos activos, podemos decir que estos casos están compuestos por algunos conglomerados. Es decir, hay 11 casos que corresponden a un conglomerado con un nexo conocido. Otros 3 casos también lo tienen dentro de un conglomerado. Y los otros 3 casos que tenemos activos no tenemos un nexo claro, por lo menos hasta el momento. Por lo tanto, en estos momentos, en este momento precisamente, y desde hace ya muchos días, el grupo de rastreadores tiene una ardua tarea en realizar permanentemente el monitoreo y los llamados a todas estas personas que se consideran contactos estrechos y que obviamente hasta el momento es la única herramienta estratégica que podemos tener para contener el avance y la propagación del virus. Uno de esos pacientes activos, como mencionaba Calixto, fue derivada el martes pasado desde nuestro hospital al hospital regional de Junín. Fue derivada después de una semana que estuvo internada en nuestro hospital por requerir asistencia respiratoria mecánica, la cual fue sostenida en forma eficiente, al menos eso es lo que estuvimos viendo desde todos estos días, en forma eficiente su hemodinamia, su ventilación, gracias al esfuerzo de un grupo de médicos y de enfermeros, gracias a la creación de un área de cuidados críticos en un tiempo récord y bueno, marco esto porque ya lo decía también el intendente, es un hecho histórico en Ameguino que un paciente pudiera por lo menos tener la oportunidad de estar ventilado, respirado durante una semana esperando una cama que no se dio en su momento cuando quisimos inmediatamente trasladarla por falta de respuesta del sistema sanitario regional, cuando se logró tener la cama pudo ser derivada y trasladada en forma correcta. Por eso vaya mi reconocimiento y mi agradecimiento a todo este grupo de personas, de choferes, médicos, enfermeros, personal de todo tipo, no quiero olvidarme de nadie. Así que bueno, básicamente no hay mucho más en cuanto a lo que es el sistema, a las novedades sanitarias, perdón, en cuanto a lo que compete a COVID, estamos trabajando para tratar de que este ascenso abrupto que hubo en esta última semana sea contenido de la mejor manera y lo más rápido posible y aprovecho dos palabritas para hablar también de lo que se nos puede avecinar como amenaza en los próximos semanas o meses venideros, que es el dengue. El dengue en esta época, como todos saben, es el momento donde comienza nuevamente el ciclo del mosquito y comienza nuevamente a eclosionar esas larvas que por ahí quedaron los huevos en algunos recipientes. Así que mi llamado también al compromiso comunitario, al compromiso de toda la población para tratar de que todo lo que quedó ahí con un poquito de agua en las lluvias de los días anteriores en las que se vienen en este fin de semana, no nos olvidemos que nosotros somos actores responsables de eso. Como municipio tratamos siempre estar presentes en la prevención de esta enfermedad, pero los métodos más eficaces siempre son lo que podamos hacer como comunidad, el descacharreo, el sacar, el dar vuelta a los recipientes que puedan contener agua. Desde el municipio se actúa permanentemente a fines de octubre a través de larvicidas biológicos que fueron aplicados en las bocas de tormentas o en zonas donde pueden haber eclosionado larvas y por supuesto también en las fumigaciones que están previstas también para los próximos días, pero eso no alcanza, la verdad que no alcanza, es como correr siempre de atrás al problema. Una vez más les pido el compromiso a la comunidad para que ayudemos a que el mosquito no desarrolle porque como siempre se dice, sin mosquito no hay dengue. Así que bueno, de mi parte me olvidaba una cosita que vi por ahí en la semana aclarar algo donde a veces se planteaba de que vuelvo a COVID, perdón por la desprolijidad. Hubo una situación donde se planteó algún tipo de duda o por lo menos no quedaba claro por qué hubo tantos casos confirmados sin haber tantos casos sospechosos. Bueno, la respuesta está en que se puede clasificar como caso confirmado teniendo un caso positivo y después utilizando los criterios clínicos epidemiológicos. O sea, pasa de ser de un contacto estrecho directamente a un caso confirmado por criterio clínico epidemiológico. Eso por un lado y por otro lado porque en situaciones especiales que con un criterio médico se aplica y no a todos se pueden utilizar los test de antígeno rápido que hace poco tiempo, diría que no más de una semana el municipio adquirió. En ese sentido, bueno, hubo una inversión para adquirir estos test rápidos pero que no pueden ser utilizados en todas las ocasiones. Se tienen que reunir determinadas circunstancias de sintomatología para poder ser aplicados y que nos dejen certeza de que no estamos teniendo falsos negativos o por lo menos aproximarnos lo mejor posible al diagnóstico. Por eso es que hubo algunos casos que fueron diagnosticados por criterios clínicos epidemiológicos más otros test de antígeno rápido que se utilizaron, entonces no había coincidencia y no las va a ver, o sea que si hacen por ahí los números que ven en la placa casos sospechosos versus los casos activos, pueden que crean confusión pero la confusión está, yo la desmenuzo un poco acá para explicar de que tiene que ver con esto, con criterios clínicos epidemiológicos más un test de antígeno que en determinadas ocasiones específicas se utiliza. De mi parte, nada más. En Florentino-Meguino, a diferencia de la mayoría de las ciudades de la provincia, hoy estamos viviendo prácticamente en normalidad. Una normalidad que por supuesto está atravesada por protocolos y cuidados preventivos. La dinámica de cada etapa desde que iniciamos esta pandemia, allá por marzo de este año, fue cambiando mucho. Fuimos de etapa de mayor restricción de cuarentena de la mayoría de las actividades económicas, culturales, recreativas y educativas cerradas. A etapas con mayor circulación, una nueva etapa denominada de distanciamiento social preventivo y obligatorio. El fundamento fue muy claro, hubo que frenar la pelota, conocer al virus, preparar al sistema de salud y aprender a cuidarnos. Todo eso nos encuentra que está cumplido. Hoy, el lugar en donde se da batalla a la pandemia es a través de la responsabilidad individual. Cada uno ya sabe cómo cuidarse y cómo actuar en el caso de apariciones de síntomas. Llevamos 33, dije, 33 conferencias de prensa y en todas seguramente habrán escuchado el lavado de manos, de aplicar alcohol en gel, en tener cuidado. Y hoy, que la lucha va a pasar, sobre todo por nuestra forma de comportarnos, es más importante que nunca. En cada etapa tuvimos que ir tomando decisiones, siempre pensando en equilibrar la balanza, cuidando la salud, pero también entendiendo que la economía, la recreación y la socialización eran parte fundamental de ella. Nada ha sido improvisado. Contamos con un respaldo importantísimo de expertos que nos acompañan en este proceso, como los equipos del Ministerio de Salud de la provincia, que es tremendo lo que está trabajando, pero también de asesores particulares, como la titular de la Cátedra de Inmunología de la Universidad Nacional de la Plata, doctora González Ayala, que desde aquí le mando un gran agradecimiento. El exsecretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, experto en epidemiología, quien asesora a Florentino Ameguino y otros 22 intendentes más de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que las decisiones pueden gustar más o menos, pero sepan que los ameguinenses que hacemos todo el esfuerzo que está a nuestro alcance para enfrentar esta pandemia que paralizó al mundo entero. También que no podemos analizar nuestra situación local con lo que dicen los medios nacionales que informan en las grandes ciudades. En comunidades como Florentino Ameguino, los lazos entre vecinos son muchos más fuertes y el sentido colectivo hace que el esfuerzo de nosotros como autoridades esté mucho más cargada de esa responsabilidad. Hoy vamos a comentar una medida que hemos decidido, vinculado a uno de los temas más discutidos en la comunidad, los controles de los accesos. Esto que vamos a comunicar fue conversado con todos los equipos de asesores, con intendentes de la zona y también muy debatido dentro del equipo municipal. También quiero agradecerle al medio ameguinense, Ameguino Online, que nos ha acercado a los resultados de un trabajo periodístico muy importante de consulta sobre este tema, en donde participaron casi 700 ameguinenses dando su opinión. Me pone muy contento que todos participemos opinando. Por supuesto que en un lugar de toma de decisiones sensibles, como estamos nosotros, debemos contemplar muchos más elementos que la opinión mayoritaria. Pero sin duda que se trata de una mirada que nos ayuda mucho. Lo más importante que quiero dejar en claro es que vamos a mantener los controles de acceso lo más que podamos. Lo único que vamos a hacer es pequeños cambios de protocolo porque hemos notado que ya son cada vez más las situaciones en donde la rigidez del control incita a la mentira. Y eso es mucho más peligroso en la gestión de la pandemia y puede ser mucho más grave en términos de contagio. Con esto no estamos cargando contra nadie. Después de nueve largos meses, todos estamos lidiando una batalla. Nunca imaginamos que esto iba a llegar a nuestras vidas y mucho menos a durar tanto. Todos tenemos a alguien lejos que extrañamos y hace tiempo no vemos, sabemos porque todos los días decenas de vecinos nos lo manifiestan. Lo insostenible que se hace esta situación de restricción en las salidas y entradas al distrito. Yo no me quiero ni acordar de hace más de nueve meses que no veo mis nietas, así que los entiendo muy bien a todos los que nos consultan. Nuestra prioridad son los ameguinenses. Por eso, lo que vamos a hacer es flexibilizar las salidas del distrito. Los permisos van a seguir tal cual, están porque esa información es fundamental para el sistema de salud. Esto concretamente significa quienes salgan del distrito deberán realizar el permiso nacional y municipal. Si van a lugares no declarados de circulación viral por el Ministerio de Salud de la Nación, al regreso no deberán hacer cuarentena. En cambio, si van a lugares sí declarados de circulación viral, vamos a sostener el protocolo de los 14 días de cuarentena. Esto va a permitir que muchos ameguinenses puedan salir a visitar familiares a otras localidades. La medida entra en vigencia a partir del lunes 16 de noviembre. Pasado mañana, si estoy hablando hoy, mañana, el lunes. Los que quieren ingresar al distrito desde otros lugares, en cuanto a los que quieren ingresar al distrito de otros lugares, por ahora solo podrán hacerlo con los permisos de excepción correspondientes y debidamente fundamentados ante el municipio. Por ahora eso se mantendrá así, como lo venimos trabajando hasta ahora. Pero sabemos que somos partes de un contexto en donde ya casi no existen los municipios o las provincias que estén cerradas. Ya en diciembre se lanza la temporada de verano y eso se va a volver cada vez más insostenible. Nuestra idea es que el control sirva para darnos información útil para gestionar la pandemia y no que se nos vuelvan en contra. Eso sucede cuando no se sacan los permisos y se evaden los controles. Lo que les pedimos a todos los vecinos es que sea a donde sea que viajen, que mantengan los cuidados básicos. A la vuelta todos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra comunidad. Buenos días a todos. Bueno, yo solamente voy a hacer algunas aclaraciones y después voy a terminar con respecto a todo lo que es la fase 4 que hace 15 días que nuestro municipio se encuentra en ella. Bueno, desde el 19 de marzo nosotros estamos trabajando día que empezó esta pandemia con un esfuerzo importante, con mucha gente en el frente de batalla. Cuando digo esto hablo de la policía, de tránsito, de personal de salud, del personal municipal abocado a los controles, también a las personas que están abocadas a ayudar a hacer las autorizaciones y los permisos y también los que autorizan dichos permisos y autorizaciones. Esta tarea la verdad que ha sido muy compleja trabajamos durante todo este tiempo con el mismo criterio para todas las personas, sin importar el color político ni el extracto social ni ningún tipo de favoritismo. Seguramente hemos cometido errores y nos hacemos cargo, pero nunca va a faltar en nuestro trabajo transparencia y responsabilidad, que creo que es una de las cosas que nos ha caracterizado en esta gestión que llevamos a cabo. Digo esto porque se han visto comentarios muy lamentables de gente que por ahí tiene responsabilidades, queriendo confundir a la gente, diciendo que por ahí, según quien sea, se cumplen o no los protocolos, se permiten cosas o se cobran multas o no se hacen respetar las normas. La verdad que como docente que soy y 25 años trabajando en la docencia, estoy seguro de que la riqueza no pasa por la plata, sino por los valores. De esto estoy convencido porque me ha tocado trabajar durante todo este tiempo con todas las clases sociales y con todas, casi toda la familia del Distrito de Florentino y Meguino. Entonces, por ahí los que buscan sembrar desconfianza o creer que nos manejamos de distinta manera según quien sea, le quiero decir y que quede claro que le está faltando la verdad y que creo que eso es uno de los valores más importantes que nuestra gestión tiene. Con respecto a los controles, sabemos que mucha gente ha incumplido durante esta etapa y también le queremos decir un poco de la mano de lo que dije anteriormente que se han hecho en total 460 notificaciones a personas por incumplir el artículo 205 y 239 del Código Penal y a 375 personas se las ha notificado. Esto siempre lo hace la policía por el incumplimiento y tener que cumplir con la cuarentena de los 14 días obligatorios por algún motivo que haya sido. También quiero decirle que todas las denuncias que se han recibido, se han actuado, sea cualquiera de donde venga y hacia quien sea. Esto es importante también porque nos ha tocado varias situaciones difíciles. Entendemos que la gente durante tantos meses se hace muy difícil la situación por esto de lo que hablaba Calixto recién de la flexibilización de algunas cosas entendiendo la situación. Pero queremos dejar en claro que tenemos que seguir cuidándonos, que las personas que tengan hoy por hoy la posibilidad de salir depende de ellos y de todos los que salgan el compromiso y el comportamiento y la responsabilidad social para que este virus lo podamos controlar como hasta el día de hoy lo tenemos controlado. Así que con esto era para ampliar un poquito lo que habíamos dicho y con respecto a la fase 4 en realidad nosotros nos hemos cambiado mucho todas las actividades están trabajando de la misma manera lo hemos hablado mucho con Salud hemos notado que más allá del aumento de los casos la situación está controlada lo que nos permite seguir con las actividades que tenemos abiertas. Sí le pedimos a todos que nos tenemos que cuidar más que nunca que el virus lo tenemos acá hay mucha gente que se ha contagiado y la responsabilidad individual cuidarse va a ser muy importante para no tener que cerrar algunas actividades o tener que poder dar marcha atrás y tomar alguna medida más restrictiva. Esto es lo único que va a hacer es por ahí complicar a los comerciantes y a los dueños de algunos locales y esto significa que la economía de los vecinos se va a complicar y es lo que no queremos. Así que en principio pedirles eso tratar de ser responsables de que hagamos las cosas lo mejor posible para que podamos seguir de esta manera en Ameguino que seguramente es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, terminando yo solamente o resumiendo un poquito todo esto le quiero comentar que el mundo cambia minuto a minuto y nosotros sin estar seguros todavía qué modalidades o qué actividades se van a poder llevar adelante por ejemplo ya la pileta del predio municipal del parque ya se está poniendo en condiciones sinceramente no sabemos si se va a poder habilitar en qué forma se va a habilitar pero bueno vamos tomando todas las precauciones para manejarnos por supuesto como siempre lo hicimos con provincia que es la que nos marca un poco el paso de qué actividades podemos llevar adelante y cuáles no. así que quédense tranquilos que si Dios quiere vamos a pasar un verano relativamente normal según el virus nos trate y el virus no va a tratar de acuerdo a lo que nosotros hagamos dicen que este virus no nos busca sino que nosotros buscamos al virus por eso no terminamos de repetirles guarda con las esto ya hace unos meses que venimos charlándolo guarda con las reuniones sociales no ser más de 10 personas en lo posible al aire libre sino en ambientes ventilados ventanas abiertas utilizar el alcohol el lavado de manos son cosas tan elementales y no nos vamos a aburrir de repetirlas pero es la forma que tenemos el distanciamiento social es increíble yo no quiero criticar al presidente pero digamos que la fuerza que tiene el presidente lo lleva a momentos a abrazarse o convertir no un ejemplo y sin duda muchas veces uno en su estado emocional no sirve para dar ejemplo pero la realidad es que debemos dar el ejemplo usar el tapabocas el distanciamiento y acá en Ameguino pese a que lo veníamos esperando lo vamos a sacar adelante lo más posible lo mejor posible porque incluso hoy tenemos la esperanza de la vacuna la vacuna no sabemos bien cuánto va a venir cuándo no tenemos oficialmente más que lo que se habla en televisión y muchas veces más que la certeza es las ganas que tiene uno y yo te digo el 21 de diciembre nadie va a firmar eso porque en el mundo todavía no se sabe que la etapa 3 que la 2 que si Pfizer que si la rusa la realidad que no sabemos sabemos que estamos muy cerca y para llegar a ese muy cerca tenemos que comprometernos en lo que nos toca el resto dependemos de mil factores que son de afuera así que solamente agradecerle agradecer muchísimo a la gente que está trabajando parece mentira que hayan pasado este nueve nueve meses este y siguen firme en su labor cada uno en lo suyo poniéndole el hombro a la pandemia la verdad que ya espero el día que se termine este haremos un gran festejo con todo esto pero mientras tanto mientras tanto a convivir con el virus y de la mejor manera posible no me quiero olvidar de mandarle saludos a mi amiga Inés que ya la voy a conocer porque es de Bedia y ya nos vamos a conocer personalmente y a todos ustedes muchísimas gracias vamos a seguir si Dios quiere el sábado que viene con las novedades que tengamos y este contacto permanente con todos ustedes muchas gracias con las novedades Gracias.